¿Qué es el puesto de trabajo? Es un plan, es un plan, que no hay 400 de 2.000 pesos, que no nos ayudan para nada, ¿me entiendes? Y ellos dijeron que nos iban a ayudar, que nos iban a ayudar a la gente que está con nosotros, al final no nos ayudan en nada, en nada. ¿Cuántas personas son? Somos 400 personas y hay 500 puestos, ¿por qué no nos dan a la gente por lo menos que necesita? A la policía, a la policía. A la policía, a la policía, a la policía. A la policía, nosotros estamos en el Salón del Sur, en el Salón del Sur, en el Santa Marta. Estamos unidos, la gente está unida. ¿Por qué? Porque no nos tiramos.